Música Somos docentes desde hace varios años en el Complejo Educativo Cristiano IEMA. Es una escuela que comenzó hace 22 años con aulas ranchos y poco a poco fue creciendo. Música Al ser una escuela confesional evangélica acuden a ellos niños de diferentes partes de la ciudad y alrededores. Vienen niños de distintos niveles sociales, en su mayoría de bajo nivel adquisitivo y también cultural. Música Como maestras vimos crecer varias generaciones que pasaron por nuestras aulas y creo que todas nosotras volveríamos a elegir esta apasionante profesión. En estos años de docencia muchos cambios se produjeron en la sociedad, en las familias, en los modos de vida. Ni hablar de los avances tecnológicos, todo cambia tan rápido y los niños, ellos también cambiaron. Ya no tenemos sentado al mismo niño que antes. El problema es que el sistema educativo sigue respondiendo a un paradigma ya obsoleto, ya no encaja con el mundo de hoy. Música Frente a esta realidad teníamos que hacer algo. Veíamos a los niños estáticos, desmotivados, causando problemas de conducta e indisciplina. Nos propusimos cambiar la enseñanza tradicional, transformando y adecuando las aulas a los niños. Si bien fue un proyecto muy ambicioso porque carecíamos de recursos económicos y lo material parecía ponernos una barrera difícil de atravesar, las ganas y la pasión nos impulsaron a seguir adelante, a lanzarnos a esta aventura de fe. Para comenzar formamos un equipo entre maestros, directivos y fundadores, para proponer ideas y realizar acuerdos. Al comenzar la implementación del proyecto y trabajar para tener las aulas temáticas, hubo una respuesta sorprendente de los papás. Su ayuda fue inmediata. La propuesta de cambio pareció dar resultado. El papá que era carpintero aportó construyendo las nuevas mesas. Los que eran pintores daban su tiempo pintando las aulas. Las mamás decoraban las paredes, fabricaban material didáctico. Todos se sentían parte. Equipamos las aulas de acuerdo a las diversas disciplinas. Una para lengua y literatura, otra para matemáticas, un laboratorio para enseñar ciencias naturales y todo el equipamiento para el aula de ciencias sociales. Cada aula ambientada con materiales didácticos, juegos y lo necesario para despertar la motivación, curiosidad y ganas de aprender. Un tema fundamental en nuestra escuela es bajar la repitencia, garantizar la permanencia y erradicar la violencia. Para esto nos inspiramos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gagner y los valiosos aportes que nos brinda la neurociencia. Que valora las capacidades personales de cada chico y reconoce sus talentos. Creemos que cada niño tiene sus propias competencias que no solo debe desarrollar, sino disfrutar y compartir con los demás, fomentando así el trabajo en equipo. Con esta idea comenzamos también a poner en marcha la experiencia del taller multigrado, que por ahora se desarrolla en cada 15 días. Los chicos eligen entre distintas opciones, música, teatro, arte, juegos de lógica y ciencias. Se genera un punto de encuentro distinto, por la pasión, intereses y gustos, dejando la diferencia de edad y curso. Pero algo que sin duda todos los chicos comparten es el lenguaje digital. La tecnología está presente de una manera u otra en su vida diaria. Los nativos digitales demandan, nos interpelan, nos desafían. Por nuestra parte intentamos avanzar cada día todo lo que podemos. Por eso comenzamos a capacitarnos en las TIC y demás propuestas que dicta el Ministerio de Educación de manera virtual. Ya hay varias maestras que egresan este año. Como equipo docente nos propusimos trabajar de manera colaborativa. A través de la herramienta digital Evernote tenemos las planificaciones digitalizadas y compartidas, de manera que todas sabemos lo que nuestras compañeras están enseñando. Podemos planificar juntas, compartir experiencias, reflexiones pedagógicas y se facilita la comunicación y el trabajo en equipo. El blog de la escuela y el libro digital, multimedial e interactivo también se implementa de manera colaborativa. Se trata de enseñar a los chicos de forma innovadora, enriqueciendo los aprendizajes con elementos multimediales como videos, audios, animaciones, juegos online e interactividad. También hay que destacar que es hipertextual e hipermedial, exprimiendo las posibilidades que brinda la red. Todo esto resulta atractivo y estimulante para los chicos. Desde el área pedagógica son muchas las ventajas, ya que los chicos pueden acceder desde el manual a muchísimas herramientas digitales y aprender a usarlas, ofreciendo una navegación segura en la web a partir de portales educativos reconocidos para la búsqueda de información, juegos didácticos online, videos interactivos, música, entre otros. El proyecto de transformación que empezamos no tiene vuelta atrás. Podemos decir que pusimos en marcha la escuela del futuro. Tenemos aún muchos sueños por cumplir, como la enseñanza de la robótica, la informática, la jornada extendida, y por supuesto mejorar muchísimo lo que ya hemos logrado. Hoy estamos felices, porque estamos afectando para bien la vida de las próximas generaciones. Creemos que una nueva educación es posible. Bueno, yo soy la autora de Arenas, vine a esta escuela porque me gusta aprender, y quise experimentar cosas nuevas en los talleres, en nuestras abuelas de máquinas que hicieron nuevas, y me gusta todo lo de esta escuela, me gusta todo lo que aprendo cada día, y un poquito más. Me gustó también el trabajo en equipo, trabajamos como haciendo educación física, para mí es como pasión para mí, me gusta el fútbol, y varias actividades que hacíamos en varios grados, a mí me gusta ahora en el taller. Yo estoy en la expresión artística, y aprendimos sobre Monet, y varios pintores nuevos, y estamos aprendiendo sobre el volumen de las pinturas, y todo eso. Cómo estaban las mesas, los juegos, el ajedrez, todo, que vos podías sacar, los bancos, a mí me encantó esa. Yo soy la mamá de Agustina Aroca, y bueno, quería comentarle que ella, de que ha venido a esta escuela, ha cambiado mucho su manera de ser, cada vez que va a casa, me cuenta todo lo que hace, ella ha cambiado mucho su manera de ser, ahora, bueno, en casa. Antes era diferente ella, siempre estaba en su vida cerrada, y ahora ya no, ella está muy, llegamos a casa, y toma la leche, y ella misma se quiere poner a hacer la tarea, te cuenta lo que, los proyectos que la maestra le dice que haga con otros compañeros. Hola, mi nombre es Carolina, yo soy mamá de Andrés Ramírez, él está en séptimo grado, y desde el año pasado, que arrancamos con las aulas temáticas, la verdad que fue muy positivo para él, especialmente porque le costaba el trabajo en grupo, pero realmente lo ayudó muchísimo a integrarse, el cambio de las asignaturas, de las materias, cada salón temático, también lo ayudó a captar la atención, el interés, que no sea algo ordinario, que realmente pueda trabajar específicamente en la materia, integrándola también a otros aspectos, o a otras asignaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!